Hace mucho tiempo, había una niña muy inteligente, pero muy distraída. Ella vivía en una casa cerca del bosque, con su mamá, su papá y su hermana mayor. Un día, alguien tocó a la puerta de su dormitorio. Me pregunto quién será. Hola, cariño. Hola, mamá. Tu abuelita está enferma. ¿En serio? ¿Podrías visitarla? Pero, mami, ¿por qué no vas tú? Estoy esperando una entrega del mercado. ¿Y por qué no va mi hermana? Tu hermana tiene que estudiar. ¿Exámenes finales? ¡No! ¿Y por qué no puede ir, papá? Tu papi está reparando el coche, cariño. Todos los neumáticos al mismo tiempo. Ok, mami. Voy a ir. ¿Pero crees que será una buena idea? Es casi la hora de cenar. Cariño, visitar a tu abuela solo te tomará unos 10 o 15 minutos. Bien, mamá. Lo haré. Hoy hace frío. Aquí está tu capa. Y por favor, llévate tus lentes. Ok, mami. Estoy lista. Pero la niña no estaba lista. Había olvidado sus gafas y su computadora todavía estaba encendida. Prepararé una cesta de frutas. Veamos qué voy a poner adentro. Aquí tengo pan, queso y vegetales. Creo que está bien. Cariño, puedes llevar esta cesta a tu abuelita y llévate tu móvil. No hables con desconocidos y presta atención al camino. ¿Ok? Ok, mami. Bye, bye. Pokémon Go es el mejor juego de todos. Oh, no. Estoy perdida. Y no hay internet. Aunque había muchas personas pasando por la calle, la niña no pidió ayuda a nadie, ya que ellos eran desconocidos. Hola, niña. ¿Estás perdida? Mamá me dijo que no hable con desconocidos. ¡Vete! Yo no soy un desconocido. Soy un lobo. Eso es cierto. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte? Señor lobo, mi teléfono perdió la conexión con la internet y no puedo ver el camino para llegar a la casa de mi abuelita. Déjame ver. Hey, este es un buen iPhone. ¿Es un iPhone 10? Sí. Vamos a ver la dirección. Oh, esta casa está cerca. Está al final del camino. Gracias, señor lobo. Usted es tan amable. Eso es lo que piensas tú. Qué extraño. La abuela nunca deja la puerta abierta. Voy a entrar en cualquier caso. La niña puso la cesta en el suelo y pronto salió al lobo vestido como la abuela. Abuela, ¿aumentaste ese peso? Solo un poquito, querida. Abuela, no tengo mis gafas, así que no te puedo ver bien, pero tienes una boca bien grande. Es para cantar mejor así, querida. Abuela, tus pies son enormes. ¿Se te hincharon? Así es mejor para bailar, querida. Abuela, tus manos son... Son grandotas para tomar tu iPhone, querida. Dame tu iPhone. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Tú eres el lobo! ¡Vete, lobo malvado! ¡Vete! El lobo corrió por todas las partes siguiendo a la pobre niña hasta que... Déjame llamar a la abuela. De seguro estás cerca. Hola, mi hijita. Recibí tu llamada y estaba en el jardín un lobo. Ven aquí, lobo malo. Ven aquí, lobo malo. Te voy a atrapar. La abuela persiguió al lobo hasta que éste desapareció. Yo solo quería un iPhone X. Querida, ¿estás bien? Llamemos a tu mamá. ¿Cómo estás, cariño? Tu hija está sana y salva. Gracias, mamá. Nos iremos a la casa ahora y hablaremos de esto. Cariño, ¿estás bien? Sí, mami. Fue aterrador. La abuela me salvó, pero yo traté de seguir tu consejo. Pero el lobo me engañó. No te preocupes, mi hijita. Vamos a casa. Y la niña se fue a su casa con su mamá, su papá y su hermana mayor. Y ellos vivieron felices. Ella trató siempre de seguir el consejo de su mamá y de portarse muy bien. Y sobre el lobo malvado, él nunca volvió a mostrar su rostro en esa ciudad de nuevo. El crimen no es bueno, amigos. No es bueno. No es bueno. No es bueno.